¡Hey que tal gamers! Yo soy Montik y hoy aprenderán a crear canciones custom vía sustitución. No perdamos más tiempo y vamos a los programas requeridos. Acapón por Don Chaka. Don Chaka se llama el vato que hizo este programa. Créditos a él. Obviamente. Audacity o algún programa de edición de audio o video. Winrar. Punto Net 6.0 y Visual Studio C++ Runtime. No te preocupes, todos estos programas los encontrarás en la descripción.